Saludos, mis queridos amigos y amigas, y espero que todos se encuentren bien. Y hoy estaré dando una actualización sobre una moneda de La Paz, la de 1928-S. Y este dólar de La Paz de 1928-S se encuentra entre los dólares de fecha posterior, más común y una de las principales rarezas de la serie. Y la última fecha tachada de plata comprada bajo los términos de la ley Pittman es más asequible que su contraparte de la Casa de la Moneda de Filadelfia en calidades circuladas y no circuladas, pero más bajas. Quédense pendientes y hagan un esfuerzo por ver el video completo, porque les estaré mostrando actualizaciones de precios de estas preciosas monedas de La Paz. Si todavía usted no se ha suscrito, es completamente gratis, no solamente ayuda al canal, sino usted va a recibir notificación de parte de YouTube una vez active la campana. De esa manera no se pierde de ninguno de mis videos numismáticos. Pero bueno, continuamos con el tema y les menciono que a veces encontrarán monedas de La Paz que en sus partes de los diseños pudiera encontrar que son débiles en cierta manera, en especial con estas monedas de La Paz de 1928-S. Y les menciono que en parte pudieran encontrar estas debilidades en la parte reversa. Otro punto, cuando se está buscando alguna moneda en grado Gem de 1928-S, son significativamente más raros que las monedas de Gem de 1928, pero de Filadelfia. Y a pesar de la menor acuñación de esta última, o sea, que pudiera ser escaso a la hora de conseguir estas monedas, sin embargo, siempre observen si el diseño ha sido más débil que otros. Mientras más fuerte sea el tipo de acuñación, miren, mucho mejor. Si usted es nuevo en el canal y no sabe alguna terminología, den un comentario y en algún momento les estaré dando respuesta a sus dudas. En pantalla podrán ver los precios aproximados de acuerdo a sus condiciones o grados. Veamos, si fuera una moneda calificada como MS63+, van a encontrar los precios por debajo de $500. Ahora, si encontrarán una moneda con calificación MS64, regularmente encontrarán el precio entre $700 a $1,500. Y fíjense en un detalle bien importante que les quiero mencionar y es la importancia de leer los diferentes sitios web numismáticos. Porque ahí le van a brindar actualizaciones y cierta información que llegan a ser importantes especialmente para los inversionistas. Según los expertos en Coin Week IQ, el 5 de junio del 2020, le menciono la fecha para los curiosos y desean ir al sitio web, dice que si hoy en día se obtuviera una moneda de la paz de 1928 S, por lo menos en $900. Y sé que muchos de ustedes desean saber los precios récord o los más altos hasta el momento sobre esta moneda de la paz de 1928. 1928 S, y se ha vendido por $55,813, y esto fue el 21 de marzo del 2019 en la subasta de Legend Rail Coin. De hecho, esa moneda certificada como MS65+, fue certificada por PSGS y va a estar nuevamente en subasta y si no me equivoco, la información que yo localicé va a estar subastándolo hoy, 30 de julio del 2021 por Heritage Auction. Así es que estaremos pendientes de cuánto se vendió esta moneda. ¿Y quién concuerda conmigo que esta moneda es muy deseada por los coleccionistas y sumamente hermosa? Dejen un comentario para saber su opinión. Me gustaría leer su comentario y bueno, yo les voy a dar respuestas según la opinión que ustedes me han dado. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Si les gustó mi trabajo, pues apreciaría un like, que compartieran mis videos en sus redes sociales. Y si desea escribirme para asesoría, saludarme o enviarme alguna donación, aquí siempre les dejaré mi dirección. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.